¿Ha sido infiel alguna vez? La verdad Uff Uff Sí ¿A quién? Uff Esa pregunta está ahí La del tatuaje Pues algo pasada Bueno, esto es primicia La verdad es que sí ¿Sí? Sí Sí, nadie lo sabía Pues muy poca gente lo sabía Bueno, y fue con la Pues o sea, fue por lo que terminaron O sea, la persona por la que No, por eso no fue Otra cosa Sí Terminamos por una De lo eso y Nadie lo sabía Así que sí, perdón Nunca tuve la De decirlo Lo afronto Públicamente y